Por cada cosa que aprendimos a las malas Por cada una del total de todas las cagadas Por cada hostia y cada... cada bofetada Por cada vez que resbalaste y por las que aún resbalas Por cada amistad y del traste y cada puñalada Por cada vez que la liaste y no arreglaste nada Por cada litro y cada arcada y por cada resaca El carpe diem que pinta rayas, ¿sabes cómo acaba? Cubierto de alquitrán y pluma Mientras todos gritan y tú más Yo no quiero que la duda me consuma Nunca he ido de superhuman Y menos cuando no supe sumar Pero aún quiero ayudar Al menos he aprendido a no jurar Y sé que... A veces me obstruye la cabeza La idea que destruye La idea que se crea A veces obtuve la certeza Entre la bruma y la idea Y la pluma y la brea A veces me obstruye la cabeza La idea que destruye La idea que se crea A veces obtuve la certeza Entre la bruma y la idea Y la pluma y la brea Intentando conectar desde el fondo del pozo De las pupilas de mis ojos Con ese otro vacío tras otro rostro Intentando unirnos dos como si fuéramos Un solo ser vivo que se ha roto Buscando sentido al dolor Nos arrancaron de bien, recortaron el cordón Y tuvimos que pedir el alimento Y esa es la desazón que se siente por momentos Porque estamos a merced del castigo o el perdón de otro De este vuelo sin motor, del tormento mentón Del terremoto dentro, sacar provecho Ya que no puedo sacar pecho Que como techo, con polvo arpegios Bueno, los versos estos, estoy inmerso en textos Me mantengo, es lo poco que tengo Lo poco es lo que me defiendo y no me arrepiento Estoy conociéndome al tempo Estoy alterando mi campo gravitacional El amor del núcleo es desorbitado E incondicional, lejos del final Lamento, no puedes confinar el firmamento Puedo confirmar el momento En que deje de confiar en tu cuento Estupendo, siento el estruendo Eres tu jandro, estoy estrujando mi cuerpo Estibujando mi propio cerco Me marcho, me voy lejos de aquí Estoy desagobiándome mucho El mundo entre maniqueos y maniquís La verdad es que nunca me sedujo Me siento un intruso, me siento un intruso Me siento un intruso como cuando me ofusco Y ya no te busco, lo aprendí a palos Muy poco lo justo A veces me obstruye la cabeza La idea que destruye, la idea que se crea A veces son tuve la cercheza Entre la bruma y la brea Y la pluma y la brea A veces me engulle la tristeza Y la culpa que me afea se me aferra Y hay guerra y no paz ¿Cuántas veces más me voy a equivocar? Me va a tocar llevar prea y pluma ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!